Hace instantes se acaban de llevar el cuerpo de un padre de familia que ha fallecido y que lo habrían dejado abandonado en Incarripac y San José de Umuto en el distrito del Tambo para salir del lugar y dirigirnos hacia el canal y ver otra persona. Está con su ropa así todavía como ustedes pueden ver y está dormido en la vereda de donde estamos en Grau. Y Tello. Vamos a acercarnos para ver si está bien porque está precisamente así es como lo vi. Los testigos del otro caso indicaban de que estaba roncando. Llamaron para que se lo lleven y lo pongan a buen recaudo y no se llegó. Queremos hacer el llamado también a Serenazgo o a la Policía Nacional para que se acerque porque hay otra persona también en una condición de exponerse en estos momentos en la calle. Vamos a preguntar al señor dónde vive. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? Estás durmiendo en la calle. Eso es peligroso para ti. ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Dónde vives? ¿Algún número o teléfono o alguien para que le pueda ayudar? En medio de 50 o 90. El señor no se le entiende, está mareado, visiblemente mareado. Pero así cuando se ve este tipo de minimizar este tipo de casos, ya acabamos de ver lo que ha sucedido con otra persona, con un padre de familia que ha dejado en orfandad a dos niñas y se lo han llevado ya a la morgue de Gualguas porque ha fallecido el señor y indican que se podía haber ayudado para que esté junto a su familia, pero no se ha dado el caso. Vemos al paso de lo que llega, volvíamos para irnos al canal, el señor también está en estas condiciones, está ebrio, visiblemente ebrio y requiere que se le ayude. Y también a la vez decirle, señor, beba usted, pero con moderación. ¿Está bien? Claro, porque usted se está exponiendo, señor. Sí, se lo va a dar. Bien, culminamos la transmisión, siempre haciendo el llamado, por favor, que tengan mucho cuidado las personas que van a algún tipo de encuentro de algunos familiares, un evento especial, por favor, considere que su vida vale mucho y no se exponga de esta manera.